Este tema ha sido como presentación para el... 16. En enero de este 2017 hemos cumplido 16 años. ¿El blog producirá la base de abajo? Sí, sí. ¿El historiográfico, pero con entregas de... Bien. Me he traído hasta un discazo de Moonloop del Pleistoceno. Sí, sí. La demo del 2010 años tiene esa demo. Sí, es cierto. Sí, junto a Aguavar, la bandaja. Sí, bueno. Sí, sí. Sí, sí. Y él, pues, de alguna manera se encontró ya más o menos todo el trabajo hecho. Sí que participó en la composición, pero Deeply From The Earth no reflejaba el trabajo de la banda como equipo. Entonces, en este sí. Yo creo que hemos estado todos muy motivados en ese aspecto, tanto a nivel de ideas, de estructuras. Y, bueno, un poco es eso, las ideas siempre surgen la música, siempre surgen ideas mías, o de Vic, o Juanjo, o a veces a través de una jam. Y musicalmente, el proceso más o menos es el mismo siempre. Luego, en el local ponemos cosas en común y hacemos un potipoti, una alquimia, y de manera democrática, aunque yo soy un poco cabezón, defendemos un poco lo que queremos. Y el trasfondo, bueno, pues, va en torno a temáticas tanto a nivel personal, emocional, como también a nivel geológico, paleontológico, climático, a nivel de, bueno, que es el tema del cambio climático, los océanos, las criaturas que viven debajo del mar. Eso proviene un poco más de mi neurosis, ¿no? Pero, más o menos, la temática gira en torno a eso, a temas naturales, mezclado con tintes un poco oscuros, de cosas que provienen más de pozos emocionales. Y a nivel de sonido, Vic os explicará quién es el mago que está detrás del sonido del álbum. Pues, la verdad, con Deep Deep from the Earth tuvimos bastante trabajo. Pasamos por el estudio de Gorka, de Ruhm, en Barcelona, que es un estudio que lo está petando, básicamente, y luego lo llevamos a, bueno, lo enviamos a masterizar a Suecia, al, ¿cómo se llamaba? Es un mastering room, también. Mastering room, sí, que ha masterizado a la mayoría de grupos extremos escandinavos que conocemos, ¿no? Bueno, un montón, no todos, pero muchos. Y esta vez, pues, todo se ha quedado en un estudio de Sabadell. O sea, hemos, sí que hemos grabado entre nuestro estudio propio y en el estudio de Eric Rubira, que no sé si tiene un nombre comercial. Son Prat Studios, sí, en el Prat de Llebregat. Y, pero toda la mezcla, y el master se ha hecho en el Highland Studio de David, que es un tío muy serio para lo bueno y para lo malo. Y digo, para lo malo, entre comillas. Es un tío súper serio que a veces dices, ay, no sé si es que le he hecho algo mal para que me hable tan serio. Pero la verdad es que ha respondido súper bien, súper ilusionado con el disco. Desde luego. Y eso se refleja en este trabajo, un trabajo personal y, bueno, como lo comentábamos antes, Jesús, que trae mucha ventana nacional en su sección, y nos ha traído una banda cordobesa, Solaris, que suena, es un estilo concepto, un proyecto así. Y realmente se hacen cosas aquí impensables hace 20 años que estábamos tan atrasados, tanto en el tecnológico, a nivel, no te digo ya, de bandas que intentaban imitar lo que se había hecho 10 años antes. Es verdad. Ahora yo podría decir que en un loop, entre otros, estáis a la cabeza de los estilos, de los que os dedicáis, y no desmedeceríais en un cartel de parte del mundo. Y mucha culpa no nos tienen todas estas propias orales, todos estos estudios de sonido, ¿verdad?, que nos permiten escuchar cosas así. Debo decir que, personalmente, como debilidad absoluta, si bien el disco es un taladro directo, este he negado, bueno, a mí me sube. Sí, es curioso porque eso, la respuesta en directo ha sido también así. Cuando la hemos tocado alguna vez, las pocas veces que la hemos tocado, tanto teloneando a Gojira en el 2015, como el año pasado, en la fiesta pre-party del Festival Biproc, también mucha gente nos lo comentó. Sí, 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 es como que ha habido una especie de... la gente pilla rápidamente. Y es curioso porque ese tema iba a ser... yo defendía que fuera instrumental, y de hecho hay muy poca voz. Sí, sí, sí. Pero al final es como que, bueno, oye, pero va un poco de voz, un poco de tal, y a veces bajo presión me encanta trabajar, porque creo que salen las mejores ideas. Cuando no tienes tiempo, cuando tienes un deadline que te ahogas, y dices, venga, esfuérzate, entonces es cuando salen las cosas mejor. Es curioso, ¿eh? Me convencimos. Sí, 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 ahí me dejé. Sí, porque había algunas partes que sonaran muy rítmicas, y digamos que para el resto quedaba un poco pobre sin voz. Y dijimos, aunque haya muy poca, da igual, da igual, no pasa nada. Yo que soy un pazar de lo instrumental, pues es lo que tiene. Sí, 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 sí. Ahí está un... Sí. Y la verdad es que creo que está logradísimo. Dale. El topic es que nos preguntan a través de nuestro grupo de Telegram que cómo se lo monta Vic para estar también en Norland y en Trobar de Morte. Que no se lo explican. Pues, bueno... Sí, 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 está claro. Sí, sí, estamos pluriempleados. Sí, de hecho los dos que estamos aquí son los que más chavos tenemos. Exactamente. Pero eso, de trabajo musical, no tenemos niños los dos. Ah, ahí está. Esa es una gran diferencia. Esa es la gran que. El gran que. Sí, pues la verdad, sí, muy resumido. Pero en noviembre o así, me ofrecieron entrar en Trobar y yo dije, ¿cómo coño me lo voy a hacer? Pero al final, bueno, la verdad es que empalmando ensayos y no sé qué, dije, pues va, lo voy a intentar. Si me estreso mucho, yo ya avisé de que no iba a poder con tres. Pero de momento, bueno, estoy pudiendo. Lo que pasa es que es verdad, voy a confesar aquí en público que Erika con el release del Devotion va muy estresado y esta vez le puede ayudar menos. A tope, a tope, esta vez va a tope. Bueno, sí. Sí, hemos aprendido bastante de lo que implicó sacar Deeply from the Earth y encontrarnos de golpe porrazo con la suerte, la rifa, llámale como quieras, obviamente hay un trabajo detrás. Porque hemos sido poco prolíficos, precisamente por eso, porque creo que en este país hay dos extremos. Hay la gente que se lo cree mucho y, bueno, pues es lo que es. Y hay gente que se lo cree poco y tampoco me voy a poner ninguna medalla, pero cuesta mucho creer en uno mismo cuando tiene según qué referentes. Entonces nos pasamos desde el año 2001 hasta que nos sacamos Deeply from the Earth pensando que lo mejor era aprender a grabar y hacernos lo nosotros mismos. Y había una parte de mi intuición que me decía, vais a perder el tiempo. Y así de alguna manera pasó. Creo que el consejo que daría a mucha gente es que a la mínima que tengan cuatro ideas, que se pongan a grabar y que si no escuchan, o sea, si ellos mismos no son capaces de grabar y de obtener el sonido que tienen en la cabeza, que se gasten la pasta y vayan a un estudio, porque el tiempo pasa y la creatividad, tirarla a la basura, es una pena. Entonces, eso, con el primer álbum aprendimos mucho a nivel de decir, bueno, pues el buen trabajo, ser constante y perseverante da buenos resultados. Pero nos encontramos con una especie de boom mediático a nivel por parte del sello, tampoco es que fuéramos la hostia. Pero había que hacer mucho trabajo, había que tener una agenda muy concreta de conciertos que fuera justo a continuación de lo que es la salida del disco. Había que permanecer en contacto con revistas, con bandas internacionales y mirar un poco de estar realmente al loro para pagar una gira teloneando a quien fuera. Y nos dormimos en los laureles, con lo cual, para este, yo no sé qué va a ocurrir, pero estamos un poquito más despiertos y dispuestos. Con lo cual, pues ahora también, por ese motivo también estoy un poquito más estresado, porque tenemos mucha faena, llegan muchas entrevistas y, vamos, yo lo agradezco, es el mejor trabajo de mi vida. Pero, por otro lado, pues te das cuenta de que tienes que seguir trabajando en otro sitio para ganarte el pan y tienes una vida y quieres también desconectar y todo, y todo tira para adelante, la verdad. En ese aspecto... En eso sí te hablábamos que estamos ya al nivel de grandes países, grandes productores de este tipo de música, como son los países ródicos, como puede ser Canadá, como puede ser el centro de Europa, pero en lo que no estamos al nivel es en ganar de la vida. Exacto, exacto, sí. Eso es, sí. ¿De momento? De momento, de momento. El tema es que, claro, como andabas, por el tiempo que andabas, ¿qué planes tenéis? ¿Tenéis algo planeado de gira? Algo que no se va a gira todavía, pero ya está desocado. ¿Hay alguna cosa más palpable? Hay cosillas ahí. De momento, lo que podemos anunciar es el concierto de presentación. Estamos acabando el cartel, pero ya está todo más o menos pactado, que será en bóveda el 12 de mayo. El 12 de mayo junto a Perennial Isolation y Face de Maybe. Y menos mal, porque ahora además como que se ha hablado... Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Oh, Dios te disculpo. Por una final de Champions. ¿Ah, sí? Madre mía. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Con Ópera Magno. Ostras. Tuvieron que cancelar. Madre mía. La cuestión es, sí, incluso yo hace muchos años, en un año pasado también, he creado un concierto pasada a las 11 y media de la noche, porque el mismo grupo han querido ver a ser de fútbol. Bien ya, bien ya. Aquí nos mueve eso. Sí, sí, sí. Pero es que además ese día coincidía, pues, el primordial... Sí. El que novia que hablábamos, a la monja de Jesús, y en el infierno que también viene viernes anteriores, el sábado no va a venir el pauta, en el campo de México, en el fin es eso. Sí, era un fin de complicado. Era un fin de complicado. Viernes 12 de mayo, a la gente está en la capa también ya perfecta. Sí, me imagino que al igual que a ti, a mucha gente, porque realmente tener competencia con primordial o cualquier otro tipo de evento... Sí, no nos parecemos, pero, a ver, ese es Metal Extremo y hay mucha gente que es afín. Sí, sí, exacto. Exacto, sí. Claro, es verdad. Eso no lo habíamos escuchado, pero sí. Sí. Claro, bueno, ya es un caso. Claro, entonces tenemos la fecha del 12 de mayo, está confirmada la presentación. Sí, totalmente, sí, sí, sí. ¿Tenéis algún... Sí, sí, como decíamos, Face the Maybe, con quien ya hemos tocado, que, bueno, este es un grupo de músicos alucinantes, alucinantes, y no los conocéis, escuchadlos ya. Sacaron un disco el año pasado de Wonder, que es muy bueno, es menos extremo seguramente que Moonloop, pero es súper técnico y los tíos son muy buenos. Nos tocamos con Perennial Solution, que es un grupo súper diferente a nosotros, pero se está moviendo mucho en los últimos dos o tres años, y la verdad, nos habían dicho de hacer algún bolo juntos y, mira, nos apeteció compartir cartel con ellos, aunque no fuéramos el mismo rol. Y al final también, así mezclamos gente, cosas, no sé, está bien. A mí el último disco que tienen, ahora no recuerdo el nombre, es un nombre un poco largo, pero lo he escuchado ya como seis veces, me encanta. Es muy bueno. Gracias. 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 Gracias,бн見て estoy que ganen dos tantos en los que no se convierten. Mira, te iremos dir como tengo con dos enormes y que no se ponen en los que tienen dos 많이 documentales, ¿no? H response a ti, no me oc booka en tanto el nero. Sí, d las técnicas que llegaban sería un antagón en esta si, si, a más que cada vez que escucho esto te veo a tu y pensándose solo de Vic podríamos decir pensamos que hemos hecho un pequeño cambio quienes podéis ver la entrevista, la podéis ver nuestra manera en Youtube en media hora después de acabar el programa ahora mismo un Periscope, pero cuando acabe el programa en media hora está Sobera aparte de ser brutal y que coincide en lo que habéis comentado de Megaloon que yo cuando lo escucho por primera vez ese inicio es que me dejó muerta en plan que habéis hecho por favor que bien, en esa canción he visto que está dedicada a Vincent Price y me sorprende, ¿por qué? o sea, ¿por qué después de mil personas querían dedicar mil cosas a Vincent Price? porque para empezar lo adoro y es una influencia de mi infancia creo que es algo que empecé a adorar cuando de pequeño rescataba algunos de los cómics de terror que tenía mi padre en casa ya fuera Bampus, Creepy y todo aquello esto no tiene relación con Vincent Price pero sí con las historias de Lovecraft de Edgar Allan Poe y todas esas mini historias que te dejaban acojonado y realmente pues eso pero que empecé a leer esos cómics con 7, 8 años y casi que de manera ya inmediata empezaron a televisar algunas películas de terror que son las que más me gustan de los años 60, 70 es un poco un terror más romántico menos sangriento, menos estresante con una iluminación adorable, tonos pastel es brutal y Roger Corman se encargó de hacer muchas de esas películas en las cuales Vincent Price participaba muchas de ellas eran adaptaciones de Edgar Allan Poe y bueno, era un tema este que yo lo grabé inicialmente de manera, era una demo solitaria en el año 2008 creo y a fuerza de irlo tocando y de exponerlo a la banda ellos también me dijeron, hostia, pues podemos trabajar en ello el tema al final ha acabado siendo una cosa mucho más larga y cuando me puse a componer la letra caía en el tópico del death metal de lo pútrido, lo sombrío el terror no sé, un ambiente muy pues de alguna manera muy tópico pero me sentía cómodo no me sentiría cómodo haciendo un disco entero así pero una sola canción, sí entonces pues eso cuando empecé a escribir la letra me di cuenta de que de que me imaginaba una especie de galería en la cual cada cuadro de los que tú vas viendo es un cuadro que ejemplifica una imagen de horror en la cual ya sea de forma mágica o porque tú voluntariamente lo pretendes el cuadro te explica una historia y acabas siendo un poco víctima de cada historia de las que ves ¿no? y aparte eso me recuerda también a ciertas historias de los años 70 que habían varias historias que incluían varios cuentos y las cuales siempre tenías como una visión caleidoscópica de lo que podía ser el terror y me fascinó la idea y se la dedicó a él es un tío maravilloso era un tío en la vida real tengo entendido que era un tío genial cocinaba de puta madre y era todo un dandy pero en lo que es el terror pues tiene tiene algo entrañable para mí me conecta con la infancia y con y con lo que tiene que ser un buen actor de terror otro podría ser Peter Cushing o Christopher Lee obviamente que eran el trío el trío poderoso ¿no? pero por él siento especial admiración y habiendo explicado todo esto de los cuadros que te recuerdo ¿lo habéis pensado de cara a hacer un videoclip de esta canción? ¿o está previsto algún tipo de videoclip más adelante? de Sil, de Medusa el vídeo de Medusa está acabado ya bien y sale la semana que viene exacto o sea sale hoy es domingo pues ya esta semana en teoría el CNEbook nos dijo que la primera semana de marzo lo estrenamos y ese videoclip ya está hecho en base a a la temática de la canción que es un poquito bueno es como una especie de energía femenina que te bloquea y te paraliza y bueno obviamente encaja con el mito de Medusa y todo el tema del mito griego también y el videoclip está acabado y realmente lo que dices tú claro es si nos ponemos a pensar en cada canción Interglacial por ejemplo habla de cataclismos y de cómo se crea la vida a partir de pues eso de cuatro moléculas de agua y la fusión de las lavas y toda la sopa de vida que eso crea ¿no? entonces cada canción tiene podríamos hacer un vídeo de cada una desde luego el tema es luego tener los medios para eso pues de momento tenemos el vídeo de Medusa acabado además contamos con un par de actores amigos y estamos muy contentos con los resultados ya que bueno están atentos y atentas para verlo y luego pues estamos pensando en hacer un segundo quizá megalodón no sé megalodón necesitaríamos muchos dientes de megalodón y una y meternos dentro del mar ya veremos si sería posible es probable que sea así y entonces quizá hoy mira hoy veníamos hablando pero no lo sé porque ideas hay sí por ideas madre mía más estamos contentos con Medusa porque bueno el encargado de hacerlo es mi primo es Ricardo Renalías al cual aparte de que lo quiero mucho es un crack del tema audiovisual y ahora hace poco ha inaugurado una una empresa pues de audiovisuales se llama Noise Eye Productions y el tío se le ocurra mucho o sea que tiene mucho camino por recorrer pero realmente todo el screenplay toda la historia y todo como como acontecen las cosas ya veréis el vídeo pues ha sido idea de él en base a la letra y todo ¿no? pero está muy bien y realmente acompañar la música de un videoclip es clave hoy en día es clave ah bien no precisamente con Medusa yo cuando escuché el disco lo he escuchado solo un par de veces la verdad y como sois un grupo que al final hay que escucharos muchos para ir cogiendo pese a que tenéis vuestras influencias que digamos se pueden detectar yo creo que igualmente con este disco ya con el anterior había como un sonido ya vuestro y ya más maduro respecto a lo primero hecho pero con este trabajo aún más o sea escuchas el riff y dices es Moonloop es que es Moonloop y eso es muy complicado de conseguir wow y desde el inicio bueno no la intro de Megadolone esta instrumental pero luego ya lo pillas ajá y escuché Medusa y fue un plan es que es el single perfecto porque resume todo lo que te vas a encontrar en este nuevo trabajo en este nuevo trabajo en este Devotion me parece muy acertada la que habéis escogido Medusa si tiene un poquito de todo tiene la parte death metal furiosa y tiene las partes atmosféricas la parte acústica que en este disco hemos querido potenciar también mucho eso porque es una cosa que en la anterior yo me quedé con las ganas grabamos algunas guitaras acústicas pero quería que este disco sonara poderoso y a puñetazo pero por otro lado que fuera humano orgánico que tuviera dinámica y gran parte de la culpa de que suene así aparte de nuestras ideas como músicos ha sido David Keroll yo conocí a David Keroll que es el ingeniero grabando un proyecto que se llamaba Frozen in Frost que es Trice Death es una gente que son amigos míos y colabora en su momento pero la producción que hizo para ellos me gustó mucho y fue cuando hablé con Moonlook de oye realmente hay mucha gente que se lo cura en este país pero este tío lo tenemos aquí cerca él quiere trabajar con nosotros y porque las cosas no pueden ser a veces fluidas y idílicas y como un sueño que todo fluye la gente quiere trabajar y así ha sido o sea que y el sonido de Medusa realmente pues si estoy de acuerdo tiene esas atmósferas que son que obviamente suena a Moonlook pero siempre hay siempre hay alguien antes y también lo compara mucho pues con Opet y tal y es que yo no me molesto o sea lo reconozco siempre todos pillamos referencias madre mía sí sí eh dos consideraciones una ya que estabas hablando de esto eh supongo que los cuatro cada uno sois un mundo los cuatro venís de donde venís y vais a donde vais eh a la hora de comprar el Panamur o de meteros en Moon lo tenéis todos clarísimo o hay alguno que yo quiero más hostia me gustaría meter un tipo más acercarme al core o más de textos me gustaría meter un proyecto más clásico eh vale de donde venís ojalá estuviéramos todos porque podríamos estar aquí mucho rato sí claro no no pero pero está perfecto o sea es que yo creo que ahora Raúl en casa aparte de cinco grupos debe de escuchar poco metal sinceramente o sea sí o sea sí 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 claro por ejemplo eh digo pero sí él está un montón en el tema flamenco y tal sí y música a ver es que es eso es que somos muy omnívoros todos y la verdad en lo que es el aspecto de decir voy a componer esto y esto lo voy a hacer para Moonloop muchos de los riffs que se me ocurren a mí Moonloop es como es como el DNI para mí es que me pasa mucho con la música o sea es como no pienso en vale era cuando compones supongo que tú eres una persona en sí y no dices ahora soy Moonloop ahora soy Eric Bauer un poco sí que ocurre pero ocurre de forma natural porque a veces cuando me ocurren ideas se me ocurren ideas que son más tranquilas o veo que requieren pues atmósferas teclados voces limpias tal es como dejar que la música hable un poquito y hay veces que me he equivocado claramente a veces en Eric Bauer he propuesto ideas que hemos dicho hostia esto a lo mejor es demasiado oscuro o con Moonloop a lo mejor no acababa de encajar pero es un proceso muy natural es muy natural entonces realmente tener en mi caso tres proyectos uno que es como más setentero y hippie y lánguido y fumao que es Bauluna Eric Bauer que es más rock progresivo y Moonloop que es más death metal con cosas progresivas pues hace que de alguna manera es como que rápidamente le encuentro un ahogar a cada cosita total a veces es descarado sí sí porque luego lo bonito es que trabajas en equipo entonces si fuera una demo que hiciera yo tal vez todo sonaría igual pero al tener a Vic a Raúl y a Juanjo en Moonloop ellos ya hacen que aquello suene con el músculo de Moonloop en la otra banda pues con Eric Rubira Alex Galero y Dani Soto pues ellos pues hacen que suene de otra manera Dani por ejemplo es un bajista que le gusta mucho el funk Eric Rubira es un tío que canta de puta madre y hace unos patrones de batería pues que lo siento por Mike Porno pero yo soy más fan de Eric Rubira sabes de buen rollo o sea no entiéndeme o sea es un tío al que admiro entonces perdón perdón pero entiéndeme quiero decir que que es un chico pues muy es una bestia y entonces cada músico es como que es eso le da personalidad a cada pequeña idea que yo haya podido tener con lo cual ahí está la gracia si 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 compositivo en Nordland es poquito en general los temas son 90% de Pau el cantante los hace en su casa y le gusta hacerlo así graba sus propias demos en casa que nos envía a nosotros nos aprendemos los temas y entonces en el local cambiamos cosas pero poquito si arreglos y ahí claro yo como bajista tengo tengo mucha ventaja porque aunque a mi me pasen unas bases en general nadie pincha en los bajos nadie dice oye pues me he inventado una línea de bajo no ya me la monto yo solo lo que te hacen es una rítmica más o menos exacto exacto que eso es una ventaja pero luego luego yo en casa me saco los temas pero luego con el botón rojo me salen todas las ideas Eric se pone nervioso y se está riendo ahora pero pero lo hemos pasado mal con estas cosas porque luego ahí le das a grabar y me salen cosas que dices hostia que guapo y luego acuérdate claro te tienes que escuchar el disco para aprender lo que tú mismo has grabado y lo recuerdas importante si y y y nada y no con probar ¿no? lo que pasa es que sí que que bueno sacando cosas nuevas ¿no? de lo que ya está grabado eso sí pero bueno ya ya está pues eh aquí lo vamos a dejar ha sido un honor y un placer haberos tenido aquí a la mitad de Mundo esta noche en el octavo día igualmente igualmente esperemos estar a ver si podemos estar todo el octavo día en la presentación de Mundo el 12 de mayo eso sería un placer y además se está gestando quedada quedada desde el grupo de Telegram exacto wow arrastramos a todo lo que podamos el 12 de mayo en la sala Góveda antiguo amefisto un corazón de nuestro IPD imperdible desde luego absolutamente Eric Vic muchas gracias muchas gracias mandamos un saludo a todos los oyentes y bueno y un abrazo muy fuerte a vosotros por habernos invitado estamos muy agradecidos de verdad de corazón exacto y es la primera entrevista a la radio que hacemos con este disco cierto por lo cual esto no se olvida sí fabuloso conmigois en adelante gracias y lo que os digo ojalá lleguéis a vivir de esto ahí estaremos pero bueno en todo caso gracias por darnos esta música que nos quedamos con Oceans con el sexto corte del que escucharemos un poquito y seguimos en el octavo día tirando igual la recta final gracias a todos buena noche buena noche que guay hay que ver hay que ver familia si que eso es tan familia además son tonterías ostras ni el alcedec que no